Música Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas I've become so mad, I can't be on you Time to be what you want me to be I've become so mad, I've tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter Baby no, me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo, para que la próxima vez te lo deas Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Que agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Voy buscando a una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti ¿Dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go I keep on coming back to you Back to you Oh no, no I just keep on coming back to you Yeah I just keep on coming back to you ¡Adiós! I just keep on coming back to you